Tol, ven acá. Tol? Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Cuál, no? ¿Cuál? ¿Cuál? Ven acá. ¿Cuál? Ven acá. A tomar foto acá, culinar. No. Albert, ven para acá. Oscar. Se va a volar. Se va para allá. Ay, no. Échalo para acá. Vete para allá. Vete. Ey, vete para acá. Se va a ver.